Hola, mi nombre es Divisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender la inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es arroba divisay-f. Hoy vamos a hablar sobre cómo expresar futuro y pasado. Entonces, la clase 26H se llama Cómo expresar futuro y pasado. Entonces, recuerden que se utiliza el Present Continuous con el sentido del futuro cuando se está hablando sobre planes y programas. Por lo tanto, para hablar sobre planes de vacaciones, se utiliza este tiempo verbal, porque las vacaciones son planes o programas, cosas que piensas hacer. Ahora aquí tengo una frase como ejemplo. I'm going to Corsica next week. Voy a ir a Corsica la semana que viene. Ahora, si quieres especificar en qué mes o estación va a ir, se utilizan las proposiciones en y el for. Según si quieres especificar cuándo vas a ir o por cuánto tiempo vas a ir, ¿no? Seguido por el espacio relevante. Aquí lo vamos a explicar mejor. Por ejemplo, si quieres decir cuándo vas a ir, usas el en y después el espacio relevante, que es por cuándo vas a ir. Aquí ejemplos. Vamos a ir a Francia en diciembre. ¿Ve? El lugar, el espacio, el recuelo. They're going to Rome in the spring. Van a Roma en primavera. Ahora, el for lo utilizas y vas a decir, ¿por cuánto tiempo te vas a ir? El for más el tiempo. She's going to the U.S. for a month. She's going to the U.S. for a month. Ella se va a Estados Unidos un mes. They're going away for the weekend. They're going away for the weekend. Se van fuera el fin de semana. Ahora, cuando queremos expresar, ¿hace cuánto ocurrió algo? Utilizamos la expresión, la palabra ago. Ago, que significa hace. Van por expresiones que indican el tiempo. La palabra ago, se coloca siempre después de la expresión de tiempo y no delante como en castellano. En castellano dices, hace tanto tiempo, pero en inglés usas la expresión de tiempo y después pones el ago. Eso lo vamos a ver ahora en ejemplos. Carl went to India two years ago. Carl went to India two years ago. Carl se fue a la India hace dos años. Sí, pero volvió hace un mes. How long ago did you arrive? ¿Hace cuánto tiempo llegaste? Hace una hora. Bueno, entonces esto es todo lo que vamos a tratar en este paráfono. El siguiente, el 26i, para ir sobre cómo preguntar planes futuros o acciones en el pasado. Muchas gracias y hasta la próxima clase.